Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús. Entonces él repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos el segundo domingo de Pascua, que es el domingo de la Divina Misericordia. Y no podemos hacer otra cosa que recordar la figura de San Juan Pablo II, el Papa de la Divina Misericordia, el Papa polaco, que tanto hizo para difundir la devoción a la Divina Misericordia, que nace con las apariciones del Señor a Santa Faustina Kowalska. Pero, ¿qué es la Misericordia? ¿Qué condiciones hay para recibir la Misericordia de Dios? ¿Y qué consecuencias tiene? Si nos fijamos en el Antiguo Testamento, vemos que ya se habla allí mucho, además, de Misericordia. Quizá mezclada con otras cosas, pero se habla de Misericordia. Y se habla de Misericordia en dos sentidos. El perdón de los pecados. Señor, perdóname, ten Misericordia de mí. Y la ayuda en momentos de dificultad. Perdón y ayuda. Perdón, equivalente, en nuestro caso, como católicos a la confesión. Y ayuda, que podíamos traducir Misericordia como compasión. Perdón por parte de Dios, compasión por parte de Dios. Que, en realidad, es lo mismo, Misericordia. Misericordia con el pecador, Misericordia con el que sufre. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no sólo que es que se purifican muchas cosas que no eran correctas. Sino, sobre todo, que el Dios de la Misericordia está en medio nuestro. Se hace carne. Se hace hombre. Es uno de los nuestros. Es decir, la Misericordia se encarna. La Misericordia se toca. La Misericordia de Dios se ha hecho un ser humano. Y nos demuestra, con su presencia entre nosotros, con su vida, con su muerte, con su resurrección, nos demuestra hasta qué punto es infinita la Misericordia de Dios. ¿Qué condiciones hay para recibir esa Misericordia que Dios nos regala? La regala. Nos la regala, pero también pone unas condiciones para recibirla, porque si no pusiera condiciones, no estaría regalándola, estaría imponiéndola. Que es distinto. Te la regala, pero no te obliga. Hay dos condiciones. Con respecto a la Misericordia de los pecados o hacia los pecados, la condición es el arrepentimiento. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, lo dices cuando eres consciente de que has hecho algo malo y también cuando deseas no volver a repetirlo. O por lo menos intentar no volver a repetirlo. No puede el criminal decir, ten misericordia de mí, mientras que está clamándole el puñal a la víctima o está preparando su próximo asalto al banco. Señor, ten misericordia de mí. Estoy arrepentido. Primera condición. El arrepentimiento. El arrepentimiento exige naturalmente conocer que lo que se ha hecho está mal. Si no sabemos que lo que se ha hecho está mal, porque nadie nos lo ha dicho, porque no nos han educado, ¿cómo vamos a arrepentirnos? Y si no nos arrepentimos, ¿cómo vamos a cambiar? Si no nos arrepentimos, ¿cómo vamos a recibir el perdón de Dios? Por eso el arrepentimiento va a nacer de la formación. Tienes que tener formación, saber distinguir el bien del mal, tener dolor de corazón, querer cambiar. Y entonces con humildad le pides a Dios su perdón, su misericordia y Él te la da siempre. Por grande que sean nuestros pecados, y ya lo dice el Antiguo Testamento, aunque sean rojos como la grana, como lana blanca quedarán. Luego está la otra misericordia. La misericordia hacia nuestros problemas, hacia nuestros sufrimientos. Es muy interesante que las apariciones del Señor a Santa Faustina tengan lugar justo los años antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, que comenzó, como es sabido, con la invasión de Polonia por parte de la Unión Soviética y de la Alemania Nazi. Se habla de la invasión de Polonia por los alemanes, pero no se dice que los que eran feroces enemigos, los nazis y los comunistas, se habían puesto de acuerdo y habían firmado un pacto para repartirse Polonia. Y que mientras entraban los nazis por el oeste, por el este, estaban entrando los soviéticos. En ese contexto, para un Dios que lo sabe todo, quiso preparar a este pueblo extraordinario, que es el pueblo polaco, le quiso preparar Dios. Él sabía, porque Dios lo ve todo y sabe que para él todo es presente, él sabía que allí tenía que nacer San Juan Pablo II, precisamente en aquellos años en que empieza la Segunda Guerra Mundial, en aquellos años en que él está manifestándose a Santa Faustina. El Señor le dice a Santa Faustina que lo que va a venir solo podrá ser resistido y podrá ser vencido si se cumple una condición, la confianza. Es extraño que pida eso. Es extraño porque lo normal sería decir, te voy a quitar los problemas. Y sin embargo le pide confianza. Si tienes confianza, vencerás. Por eso la respuesta, cuando decimos divina misericordia, la respuesta es, en vos confío, en ti confío. La misma respuesta que las apariciones a Santa Marguerita a María de la Coc en pared lemonial sobre el sagrado corazón. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en ti confío. Por eso, para recibir la misericordia de Dios de nuestros pecados, tenemos que tener arrepentimiento. Para recibir la misericordia de Dios ante nuestros problemas, tenemos que tener confianza. Confianza. Aceptar la divina voluntad. Aceptar no entender. Confianza en que nosotros no sabemos por qué. Pero Dios sí que lo sabe. Y que Dios sacará un bien incluso del mal. Incluso de ese mal que quisiéramos que pasara porque nos está haciendo tanto daño. Confianza. Y Dios tiene, tendrá misericordia. Confía y vencerás. Y esas son precisamente las consecuencias de la misericordia. Tres consecuencias. Primero, la resistencia. La resistencia. La persona que confía en Dios es una persona que aguanta. A veces caerá, tendrá sus días, sus momentos, porque es un ser humano, porque los nervios te juegan malas pasadas, por muchas cosas. Pero aguantas. Te levantas otra vez. Pides perdón. Sigues luchando. No te rindes, porque confías en Dios. Yo no entiendo, señor, pero yo soy un soldado. El general no tiene que dar explicaciones al soldado sobre las maniobras que está ordenando en el campo de batalla. Señor, yo me fío de ti, como la Santisma Virgen se fío de ti. Aquí estoy, señor, para hacer tu voluntad. Hay que aguantar. Hay que resistir. Segunda consecuencia. Es una palabra que se está usando últimamente con motivo de la pandemia. La resiliencia. Una palabra rara en nuestro idioma. Resiliencia. Que es más que resistencia. Es la capacidad de levantarse de nuevo. Resistir y levantarte. Aguantar y levantarte. Y no rendirte. Volver a empezar. Eso fue lo que hizo el pueblo polaco. Aguantó desde el año 39, en que empezó la invasión por soviéticos y por nazis, hasta el año 89, en que cae el muro de Berlín y empieza la libertad en las dictaduras que había en aquella Europa sometida al comunismo. 50 años. 50 años de aguantar. Porque se fiaban de Dios. Les había preparado Dios con las apariciones a Santa Faustina. Aguanta. Aguanta. Resiste. Aguanta. Y levántate. Todos los días. Aguanta y levántate. ¿Cuál es la tercera consecuencia de esta fe en la misericordia divina? Lo dice el evangelio de hoy. Es muy importante. El evangelio de hoy es la aparición una más del Señor resucitado. En este caso una aparición doble porque tuvo lugar con una semana de diferencia entre la primera y la segunda. La aparición a los apóstoles la primera sin la presencia de santo Tomás y la segunda con la presencia del apóstol. Cuando el Señor le dice a Tomás porque sabía lo que Tomás había dicho. Aquí tienes los agujeros de mis manos y de mi costado. Mete tus manos ahí. Mete tus dedos ahí. Y conviértete en un creyente. Santo Tomás cae de rodillas y por primera vez un apóstol. Antes lo había dicho San Dimas en la cruz. El buen ladrón. Pero ahora por primera vez un apóstol confiesa explícitamente la divinidad de Cristo. Ve al resucitado. Toca al resucitado. Y proclama Señor mío y Dios mío. Por primera vez ya no le llaman Mesías. Ya no le llaman el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. Sino abiertamente, claramente Dios. Señor mío y Dios mío. Bueno, pues esta es la tercera consecuencia de creer en la misericordia divina. Resistes, te levantas y eres testigo. Porque tus heridas las ven más o menos según estén cerca de ti o te conozcan. Ven tus heridas por la muerte de un hijo. Ven tus heridas ante un problema económico. Ven tus heridas por el sufrimiento que tienes en tu familia. Ven tus heridas por lo que estás padeciendo, por la situación interna de la iglesia. Ven tus heridas más o menos según estén cerca de ti y te conozcan. Ven tus heridas. Quizá también hasta ven tus pecados o las consecuencias de tus pecados. Pero si sólo ven tus heridas y no ven nada más, no eres testigo. En cambio, si ven que te levantas, que pides perdón, que empiezas otra vez, que pones una sonrisa cuando quisieras poner un grito, que eres compasivo. Si ven que tienes un corazón misericordioso y que cuando ves que puedes ayudar a alguien le ayudas, entonces estás siendo el Cristo resucitado. Tú tienes que ser la presencia de Dios para los que viven contigo. Muchos de ellos, hoy ya, la inmensísima mayoría, no van a ir nunca a la iglesia. No van a leer nunca la palabra de Dios. No van a meditar nunca sobre el sacrificio de la cruz. Pero te conocen a ti. Ven lo que tú estás haciendo. Ven cómo estás reaccionando ante los problemas. Y saben cómo reaccionan o reaccionarían ellos. Si yo estuviera en tu lugar, habría tirado la toalla. Si yo estuviera en tu lugar, habría pasado una factura de venganza. Si yo estuviera en tu lugar, no me habría complicado la vida para ayudar a esa persona. Si yo estuviera en tu lugar, no habría sido fiel en el matrimonio o no habría tenido a ese niño que venía en un mal momento. Si yo estuviera en tu lugar, ¿por qué tú no lo haces? ¿Por qué tú luchas para controlar tus instintos? ¿Por qué no te deja llevar por tus pasiones? ¿Por qué tienes compasión con el que sufre? Y sólo podemos decir, mete tus dedos en el agujero de mis clavos. Mete tus dedos en mi costado. No soy mejor que tú. No soy mejor, ni mucho menos. Pero Cristo ha resucitado. Cristo me sostiene. Cristo es mi fuerza. Yo confío en Dios. Y además, además y sobre todo, soy feliz aquí, aunque esté sufriendo. Y espero gozar de la felicidad eterna en el cielo. Por eso hoy, el día de la divina misericordia, dígamosle esto al Señor. Perdón por mis pecados. Confío en ti, Señor. Me abandono en ti. Dame la fuerza para resistir. Dame la fuerza para levantarme. Haz de mí un testigo tuyo en medio de los hombres, para que ellos, viendo el milagro que tú haces en mí, viendo el milagro que tú haces en nosotros, más que si devolviera la vista al ciego o hicieras andar al paralítico, viendo todo eso, digan, como yo, Señor, Señor mío y Dios mío, crean en ti y ellos también puedan beneficiarse de tu divina misericordia. Que así sea. ¡Gracias!